Este es el segundo momento que nos encontramos juntas. El año pasado tuvimos un día juntas y fue muy, muy alegre. Mis sentimientos fueron de alegría. Me sentí como en mi familia desde el principio. Sentí mucha vida en las Hermanas de Loreto. Por la primera vez no nos conocíamos pero estaban así abiertas como si desde el principio fueron nuestras hermanas. Hoy es el segundo día que nos encontramos juntas y en la mañana hemos escuchado la historia de la congregación desde el principio hasta ahora y no obstante muchas muchas fronteras que han separado la congregación en tres ramas, después se han unido en dos y ahora intentamos de hacer una misma familia. Hoy he sentido este sentimiento muy fuerte de apartenencia, que tenemos, que somos parte de la misma familia, que tenemos las mismas raíces y sí, que no hay muchas fronteras. Hoy yo pienso que es el momento oportuno para unirnos, para diventar de nuevo una familia, una sola congregación. También creo que es el momento porque la sociedad, la política, la Iglesia, se nos permite hacerlo. No tenemos que enfrentar muchos problemas para hacerlo. Creo que es importante dar pasos adelante y darlos juntas porque en la última congregación general que nosotras tenemos en 2011 fue un llamado muy fuerte no hacer solas lo que podemos hacer juntas. Entonces creo que ahora es el momento de caminar juntas adelante, cumplir con este deseo que fue de toda la congregación general. Y también me gustaría que nuestras hermanas podían continuar trabajar juntas. Nosotras en este momento tenemos una persona, una hermana de Rumanía que trabaja con la hermana de Loreto en esta red, Renate, contra la trata de las personas. Y me gustaría que mis hermanas, más hermanas de nuestra provincia, podían trabajar en un proyecto juntas con las hermanas de Loreto. Soy de Bucaresta, es una provincia muy grande, tenemos ciento y cien hermanas. Tenemos solamente tres hermanas que son ancianas, las demás estamos jóvenes e involucradas en muchas realidades, con proyectos sociales, en la educación, en la vida. También contra la violencia con los pobres, con los pobres, también con los ancianos. Sí, hay muchas realidades que hacemos en este momento y me gustaría compartirlas también con las hermanas de Loreto. También creo que es un momento histórico, si logramos cumplir el último deseo de Mary Ward antes que ella muera. Ella dijo a sus hermanas, cómo me gustaría que estuvieran todas aquí. Y creo que ahora es el momento de cumplir este testamento de nuestra fundadora. Creo que también puede ser un testimonio para el mundo de hoy, que ya no somos una familia separada, sino una familia unida, teniendo la misma raíz. Gracias. 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 Gracias.